Todo lo que está pasando me gusta 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 Me gustas tú, me gusto yo Me gusta el mar, me gusta el sol, me gusta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una apasionada charla. Estamos aquí en el Holiday Inn Mexico City Plaza Universidad Y bueno, pues hoy tengo un invitado que yo me siento muy contenta Muy optimista, como él dice, muy alegre, orgullosa Y muchas cosas más porque es un mexicano que nos ha dado muchísimo Que es un referente en la música de este país Y que hoy me llena de alegría el corazón tenerte aquí, Rayleigh Gracias, mi amor, por esas palabras, ese recibimiento Oye, es que es la verdad, es que a mí todo lo que está pasando me gusta Fíjate que esa canción, todo lo que está pasando me gusta Hicimos 108 canciones en un proceso de 4 años Producidas todas Y esta fue escrita en Mérida y fue en la que dijimos ya Le dije a Panchín, ya estamos, ya tenemos demasiadas canciones Más de 100 canciones Todo lo que está pasando me gusta Le digo, me dice, Ray, eso está bueno Agarré la guitarra y todo lo que está pasando me gusta Iba yo a la boda de un sobrino muy querido Se quedó Panchín, decidió no ir a la boda Y cuando regresé en la madrugada ya tenía hecho el arreglo de aquella idea que nació Y cómo es la vida de Caprichosa Que fue decidida por Sony como el primer sencillo Y yo creo que lo decidieron porque es una canción que te pone contento Es una canción que te llena de buena onda Si es cierto que estamos pasando por momentos difíciles Cada uno desde su trinchera, cada país, cada persona Pero hay muchas cosas buenas que celebrar y agradecer Fíjate que ahorita que dices agradecer Yo he estado leyendo muchísimo acerca de la gratitud Por eso me gusta mucho esta canción Porque si tú vives la vida desde la gratitud Desde agradecer todo lo que te pasa Desde tu vida pasada, desde la infancia De todo, 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 absolutamente todo La vida se ve de otra manera No sé, yo creo que esta canción refleja mucho de esto que te estoy diciendo Sí, totalmente, esta canción es una celebración a la vida A las buenas intenciones, a las buenas acciones Yo soy una persona que vengo de un momento, de un fondo bien duro de sufrimiento Que milagrosamente, gracias a Dios, salí Y no hay mejor manera de agradecerlo que cantando Y por supuesto el disco tiene historias también profundas y dolorosas O sea, este disco, estas doce canciones, estas doce piezas Son el resumen de lo que pasó en estos últimos años Donde ya estuve apartado del mundo Guardado Pero que era indispensable Para luego pasar a otros cuatro años Ya rehabilitándome Ya sin beber, sin la compulsión Porque la enfermedad no se quita nunca Solo por hoy Pero esos cuatro años que me di para escribir el disco Para meterme al estudio Para encontrar a los músicos Una banda maravillosa que me acompaña en vivo Y en el estudio que se llama Los del Sur Así los hemos llamado Que es Chapaneca, ¿no? Cinco Chapanecos, fíjate Dos tabasqueños y un argentino Fíjate, no es que fue muy interesante Pero la identidad que tiene este disco Es gracias a ellos Y esto, esta inspiración que te viene O sea, estás, tú mismo lo acabas de decir Estás en un fondo Que en ese momento yo no sé Digo, pasar por esos procesos es muy difícil Yo los he pasado del otro lado Del lado de la familia que vive con personas Que tienen este problema como tú Por eso lo comprendo, lo entiendo Pero desde la otra trinchera Entonces, a veces yo no sé si Las personas pasando por ese proceso Pueden inspirarse O después, cuando surgieron esos otros cuatro años En donde tú ya realmente estabas al cien Componiendo Es cuando te inspiraste O sea, ¿antes la inspiración te llegó? ¿O no? Este alto en el camino Que era indispensable Fue un sacudidón tan fuerte Que me siento que volví a nacer ¿Sabes? Me bajé 21 kilos solamente por no beber Estoy en una relación de papá Tan bonita Mi hijo me acompaña como mi personal manager Es una bendición Es un regalo para mí Agradecer Que un chamaco de 21 años Quiera andar con su padre Sumándose a su equipo Además de que está metido en el arte Y en la cultura Pero ese sacudidón Fue el que me llevó a la conciencia De no hacer las cosas corriendo ¿No? Sí, había canciones para sacar un disco Luego, luego Pero yo necesitaba tiempo Tiempo Yo necesitaba tiempo para encontrarme Y para verdaderamente volver Y estar en esta entrevista Y estar en los conciertos Con verdaderamente con algo que decir Algo que me moviera el alma Y todas estas canciones me mueven el alma Las 12 canciones Quiere decir que vivir sin prisa Tomando y viviendo de cada momento lo mejor Viviéndolo profundamente Tomando las lecciones que hay que tomar Aprendiendo Muchas veces enseñando también Porque uno también Somos maestros y alumnos en esta vida Te ha dado todo esto que eres hoy Esa mirada profunda Yo te la estoy viendo hoy mismo Y es una mirada cristalina Transparente, profunda Auténtica, sincera Y ve Me pone la sonrisa hacia mí Entonces Porque es bien difícil Y es muy lindo Estar escuchando a un papá Que también está orgulloso de su hijo Porque lo acompaña Porque está con él Porque generalmente los hijos A los 21 años No quieren estar con el papá Es que la buena vida ¿Sabes, querida? La buena vida se refleja en la salud Sí Habiendo salud hay buena vida Claro Y habiendo salud Empiezan a haber buenos pensamientos Por consecuencia Buenas acciones Y si me sigo No termino Claro Buenas amistades Buenos días Buenas noches Canciones hermosas Relaciones sanas Esa es la verdad Sí, esa es la verdad Y eso es en todo tu entorno Es tu familia Y es la gente que está contigo Tu banda, por ejemplo Sí, lo de mi banda ¿Cómo juntaste tu banda? ¿Cómo juntaste a la gente de Chávez? Bueno, allá conoces mucha gente Pero al de Tabasco Y al de Argentina ¿Por qué se unieron? ¿Y por qué decidiste Que esa fuera la banda Que hiciera este disco? Yo salí Yo salí de una rehabilitación Muy fuerte en San Cristóbal Un 8 de enero del año 2016 Decidí quedarme en San Cristóbal Un tiempo más No quise volver a la ciudad Quería yo Seguir en el mismo lugar Poder estar entrando A la clínica A recordar lo que Cuando necesitaste Claro, claro Porque estaba yo viviendo Y que lo voy a vivir Hasta el fin de mi vida Claro Pero ahora quiero vivir Por lo menos Le digo a Dios Que me regale unos 47 años Vas a ver que sí Sí, lo quiero Y creo que lo vamos a lograr Porque insisto Estoy sano Pero entonces me fui a las calles Me renté una casa hermosa Ahí en San Cristóbal Que es precioso Una cabaña divina Y por las noches Me tiré a conocer Los lugares Donde se presentan músicos De gran calidad Sabes que en San Cristóbal Hay una exposición musical Increíble Así como en Oaxaca Hay pintores en cada esquina En cada esquina En San Cristóbal Hay músicos En cada esquina Muy música Y los hoteleros Los restauranteros Invierten en tener música En vivo Entonces ahí fui encontrándome A las piezas claves Y yo dije Mira, este es un genio Con la percusión Luego me encontré La batería Y así fueron apareciendo Como por arte de magia Los dos tabasqueños Aparecieron gracias a A mis días Un gran amigo mío Que me recomendó Con Panchín Que Panchín es el productor Del disco Con quien comanda La producción Él nos presentó Emanuel Un pianista Fuera de serie También tabasqueño Y el muchacho De Argentina Luis Mota Me lo encontré También en San Cristóbal Estaba tocando En el Hotel Bo Pero un nivel de guitarista Que yo dije Dios mío Este se tiene que unir Ya no necesitábamos Supuestamente un guitarista Más Pero fue perfecta La decisión Entonces Todos somos del sur Eso está increíble Todos somos del sur Y eso está increíble Que tú hayas ido A buscar de lugar en lugar Ocupando tu tiempo Estando allá Ocupando tu tiempo En ese lugar maravilloso Porque eres de un estado Que para mí es De los más bonitos Y yo soy el que más bonito De México Bueno es que Oaxaca hay muchos Pero tiene un colorido Y es un lugar A mí me puede fascinar Chapas Pero bueno Volviendo a esto Que me parece increíble Que hayas ido De lugar en lugar Y que te hayas puesto Bueno eres músico Finalmente eres artista La tensión Para decir ¿Por qué no me voy a generar Este a mi banda? Porque los artistas Bueno finalmente Tú eres un artista Con una trayectoria Ya de muchos años Entonces Pues Rayleigh Barber Que querrá tener No pues al mejor De guitarrista que hay en México Que es fulano de tal Hay muchos nombres Muy conocidos De músicos increíbles aquí Ah no Te diste la tarea De ir de lugar en lugar A buscar A quien consideras De talentoso Para estar en tu banda Eso está padrísimo Sí Es que el valor Que cobra una grabación Cuando Cuando te encuentras Con esos músicos Que no son Como tú dices Los que están en el ambiente Más famosos Que se les llama hueceros Que no tiene nada de malo Que sean hueceros No 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 Todo el mundo Tiene que trabajar Y hay extraordinarios Músicos además Hay extraordinarios Y este Y conozco a muchos Pero Pero el corazón Me habló claro Me dijo Búscate Búscate a esta gente Que están Fuera de ese De ese De ese núcleo Y de De que te mandan suplente De que hoy no pude Sabes que Ármate a tus nuevos elefantes Un elefante fue así Un elefante fue Paso a paso Irnos encontrando Y por eso El sonido de elefante Está particular Muy particular Entonces yo añoraba eso Yo dije No puedo regresar Haciendo lo mismo Tengo que encontrarme A un Reinventarte Claro Reinventarme Y encontrarme A una familia nueva Porque Son mi familia En el sur Y no solo ellos Los técnicos Para mí Andar de gira Y para mí Tener Estas oportunidades Los viajes Los viajes Con familia Son distintos A que Si vas con Con personas Que simplemente Cumplen con su trabajo Yo nunca he sido así Yo salí de elefante Y formé una banda Con la que Conviví casi 12 años Pero bueno San Cristóbal Dios Todo lo que podamos Decir Fue motivo De juntar a esta banda Y el disco Suena a eso Suena Suena A A un grupo Sólido Contundente Los artistas Si nos transmiten A nosotros Verdad Ya lo hicieron Claro Porque ustedes A nosotros Nos tienen que hacer sentir Vibrar Al final de cuentas Todas sus canciones Las hacemos nuestras El público Las hace nuestras Son de ustedes Pablo Neruda dice Que la poesía No es del que la hace Sino del que la necesita Exactamente Lo has dicho Así tal cual Entonces ustedes Los artistas Que logran transmitirnos En sus composiciones En su interpretación En ese sonido Que nos brindan Cuando estamos Escuchándolos Hasta a través De un disco No tiene que ser Necesariamente en vivo Claro Si a través Del disco Del Spotify O de cualquier tienda digital Lo que sea Tú Vibras con esa canción Estás del otro lado Entonces Te dan ganas De irla a ver en vivo Ah no Sin duda Sin duda Esta nueva vida También me enseñó A que hay que vivir Con calidad Claro No se trata nada más De estar en los conciertos Dos, tres años Y no volver a casa Me gusta volver a casa Sí por supuesto Me gusta estar conmigo Claro Contigo Me gusta estar conmigo ¿Cómo es estar contigo? Uff Muy placente ¿Qué gozas? ¿Qué disfrutas? ¿Qué haces? Cuando estás contigo El silencio ¿Y lo escuchas? Porque ya es muy difícil Dicen por ahí Que el escritor Verdú Dice que es Uno de los lujos Del siglo De este siglo El silencio El silencio Yo a veces En la casa En tu casa Gracias Agarro y me voy Donde está La carga de la electricidad No sé si nunca lo has hecho Pero te lo recomiendo Bajas La carga de la electricidad En tu casa Y el silencio Es total Porque la electricidad Genera un ruido Potente Que no nos damos cuenta Porque está todo el tiempo El silencio También el poderme sentar A ver la televisión Casi nunca lo hago Y poderme Mirar una buena película Una buena serie Estar conmigo simplemente Estar conmigo ¿Te gusta? Atenderme a mí Intervisar ¿Cómo te cuidas físicamente? Por ejemplo ¿Te preocupas por eso? Por alimentarte bien Por no sé Cuidarte la piel Los hombres hoy en día Hacen eso Pero es parte de Esas cosas a mí No te da Quien las hace está bien Pero a mí no Me gusta que se me vayan viendo Los golpes de la vida Me gusta que Dicen que cada Daniela Romo dice No a mí cada ruguita Me costó mucho trabajo Tenerla Déjenmela Sí A mí me gusta ser tal cual En ese aspecto Pero sí me cuido Sí me cuido Sobre todo En los pensamientos Eso Tener buenos pensamientos Es crucial Para llevar una buena vida Y me cuido Que como bien Que hago yoga Que respiro Que interiorizo Que medito Reflexiono Y ahora lo hago De una manera Verdadera Profunda Y verdadera Claro Volvemos a lo mismo Tú haces todo ya Sin prisa Sin prisa Sin prisa Estás presentando Este disco Que te llevó Muchos años Hacer ciento y tantas Canciones Después decidir Cuál es Que todo eso es un trabajo Muy complicado Porque después de que ves El autor Yo supongo que todas Sus canciones Pues son Nos gustan Claro Tendrás preferidas Pero todas te gustan Pero yo Yo veo esto Como los pintores Tú ves que haces un gran pintor Una colección de veinte Treinta obras Ajá Que van en una tendencia Yo de repente Puedo observarme Como hago Un set de canciones Que todas van Como en la misma Sonoridad En la misma temática Y justamente De ahí florece La estrella ¿No? La que La que digamos Tiene todos los atributos Ajá Entonces es una selección Es un ejercicio diario Yo escribo todos los días Yo No hay día Que no escriba Es que es ejercicio Claro Esa es mi Esa es mi Misión Y mi Y mi vocación Sí, por supuesto Y los días que Que he pasado sin escribir Que han sido pocos La verdad No me siento bien Y ha sido quizá Por tiempo ¿No? ¿Puede ser? Ha sido por tiempo O no O de repente Por falta de disciplina Ajá Pero Pero la calle También se presta Para escribir No hay pretextos Hay que escribir Porque para eso nací Y ese es mi oficio No puedo fallarme No, claro que no Y no los puedes fallar A todos los demás Porque Al final vuelvo y te digo Que las canciones Las hacemos nuestras Y yo no creo Que no haya una sola persona En este país Y en varios de Latinoamérica Y de Estados Unidos Que no conozca No uno, dos o tres temas De Reilly Y que los tengas En tu corazón Y que cada vez que escuches Los primeros acordes Se te enchine la piel Y que ahora Con este nuevo disco Con esta canción Con esto que nos gusta tanto Todo lo que está pasando Me gusta Va a pasar lo mismo De eso estoy segura Gracias por la que tengas Voz de profeta No es por la voz de profeta Reilly Creo que tú lo estás diciendo Quien tiene buenos pensamientos Quien tiene Tú atraes lo que tú piensas Tú atraes lo que tú sientes Si tú vives en gratitud Y en gratitud Por dejarnos esto Y por llegar a este momento En donde estamos Diciéndome Que tú comienzas una gira Metamorfosis Y que tienes un disco en la mano Que lo estás poniendo ya A disposición de todos nosotros ¿Tú crees que eso No va a arredituar? Sí, sí La verdad que sí Sí, sí, totalmente Y qué bueno que mencionas La salida del disco Es en septiembre Fíjate El disco físico Lo vamos a tener Aunque ya hoy día Las plataformas Que son maravillosas Yo las aplaudo Y las bendigo Porque creo que Hablábamos hace ratito De la telefonía Y de cómo ha avanzado el mundo Está maravilloso Que sepas que un artista Que te gusta Ha sacado el disco Le pongas play En el Spotify Ya lo escuchas Ya lo sientes Dices Ah, ok, me gustó Voy a ir a la tienda A comprarme el disco Ya sea de vinil O un CD Pero se va a convertir En un gran objeto De colección Tanto el vinil Ya lo es Como el CD Pero sí Las plataformas Nos ayudan Entonces a partir de Creo que mediados De septiembre Va a estar ya abierto Las doce Las trece canciones Porque también Hay un bonus track De una canción Que grabé Del maestro Roberto Cantoral Se le hizo un homenaje Hace unos meses Y me dio la oportunidad A la familia Cantoral De grabar una canción inédita Que se llama Me quedé sin nada Que es preciosa ¿Es un buen? Y esa es la canción Número trece del disco Trece Romántica me suena Por supuesto Es una canción Profunda y dramática Pero es bellísima Entonces bueno Te invito a que Vayas a la tienda Y lo tengas físico Sí, por supuesto Aunque te lo voy a regalar El día del concierto Ay, bueno Pero también Fíjense Si van al concierto de Monterrey Por ejemplo Pueden comprar el boleto espejo Y ese lleva disco Exacto, sí Es el lleva disco Exactamente Por eso es un boleto espejo Así se llama Exactamente Ahí está Entonces ¿De aquí a octubre? En septiembre Lo tenemos, ¿no? Físico Físico y en todas las plataformas Abierto Ok Ahora Tu banda va contigo A todos lados A esos conciertos A toda Entonces estamos hablando De que es Hablamos de la familia De la relación De De lo que es vivir Que también tiene sus dificultades Es bien bonito Y si estás en En actitud Bonita Positiva Pues está increíble Pero Siempre tiene sus pros y sus contras ¿No? Como cualquier familia Tú estás, digamos Es tu familia Se han convertido en tu familia Y tú estás todos los días con ellos Durante ¿Diez meses? Nueve meses Nueve meses van a ser Nueve meses Nueve meses Todos los días Prácticamente todos los días Todos los días Entonces En tu experiencia de tantos años De estar En este medio como artista Viviendo con Con músicos Con técnicos Con la gente que te acompaña todos los días ¿Qué es lo que tú recomiendas Para que uno pueda En el momento en que te altere algo Que te enoje algo Que no salga algo Que no esté algo bien en el escenario Algo Que te moleste ¿Qué haces? ¿Qué ejercicio haces Como para decir No, me calmo Me tranquilizo Porque Dentro del escenario Tenemos una ley Que no se note Todos nos podemos equivocar Pero en el escenario Nadie Se queja El show debe continuar Ya después revisamos Ya después escuchamos Ya vemos el video Y podemos tener sesiones Que lo hacemos Para revisar Qué está saliendo bien Y qué no está saliendo tan bien Pero bueno Este La vida tiene sus momentos intensos ¿No? No te molestas Donde las cosas no son como quieres Y no somos perfectos Yo no soy perfecto Para nada más Pero Pero sí Cada día tengo una mejor relación Conmigo mismo Y por eso la voy teniendo También con las personas Claro Claro Entonces Puedo pensar que Eres quizá más tolerante Sí Sí Tolerante Amoroso Prudente Sí 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 En este estado de conciencia Todos esos valores buenos Los puedo empezar a A disfrutar Yo he platicado con Muchos artistas Que Dicen No sé si es un poco El pretexto de Es que Trabajamos con los sentimientos Trabajamos con las emociones Trabajamos con la sensibilidad Entonces Si Yo creo que eso No te da derecho Porque lo he visto ¿No? A de repente Si algo te molesta Y si está mal Está bien Está mal Y tienes Todo el derecho A reclamar O a decir Hay que corregir Pero hay gente Que no soporta tan bien Que contesta mal Y entonces O trata mal A las personas Artistas Porque trabajan Con las emociones Eso Creo que no está padre No se vale Y que lo sufres uno Yo también pasé Por ese laberinto Cuando andaba yo en la locura Porque Cuando andaba yo en la locura Las emociones se disparan Y tristemente uno Yo perdía el control también Y bah Decía cosas que no debía decir Pero bueno Ahora estamos en otra carretera En otro modo de vida Y no puedo decir Que no voy a equivocar Que no voy a tener Una mala acción En algún momento Ojalá que no Ojalá que cada día Sea una persona Mucho más tolerante Mucho más amorosa Y que todo el mundo diga Oye Trabajar Con esta persona Es lo máximo Ojalá Ojalá que con el tiempo Lo vaya yo Potencializando Este modo de vida Porque además Lo siembra uno En los que están contigo No hay para qué Echar tanto bla 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 Sino ser un buen ejemplo Así es Eso es lo más importante Así es Así es En este disco Desmenuzándolo Tú ¿Qué me dirías? O sea ¿Cómo ¿Cómo calificarías A los temas? Yo sé que todos te gustan Evidentemente Por eso están ahí Por eso los escribiste Pero Platícame Que No sé ¿Alguno por ejemplo Que te haya inspirado El amor El amor de una mujer? ¿Hay alguno? Sí Claro Fíjate que el disco Tiene cuatro canciones Que son Muy este Muy románticas Tremendamente románticas Aunque tienen otro sonido Y no son Del color del romanticismo De amor del bueno Desde que llegaste Son bellísimas Una se llama Magnetismo total Magnetismo total Es de las canciones Que más Conectó con la disquera Tenemos cuatro canciones Más Que son Muy rítmicas Muy callejeras Como lo que venía haciendo Con Elefante En el año 2000 Y cuatro Que son muy introspectivas Que son una narrativa De los momentos difíciles Que estuve pasando Y esto no No lo dividimos Por una estrategia De marketing Las canciones Fueron ganando su lugar Pero es un disco Que te va a llevar A esos tres lugares A que sepas Por donde Por donde pasé A ese A ese A ese romanticismo Que la gente También quiere sentir De mi parte Y esas canciones Jacarandosas Y que te ponen arriba En un concierto O sea Que realmente Es la reinvención De Rayleigh Pero con la esencia De Rayleigh Totalmente En esto que me estás Platicando Pues yo me vuelvo A acordar De lo que yo Ya conozco mucho De ti Y me lleva Me remite a lo mismo Nada más que reinventado Y además Con un dejo De experiencia De vida Y de optimismo Y de amor Por los demás Y por la vida Que necesitamos Todos escuchar Porque Es un disco Que hace bien De verdad Exacto Yo lo escucho Y lo escucho Y me sigue tocando Me sigue sorprendiendo ¿Sabes? Tú como artista Eres de los que te escuchas Y te escuchas ¿Sí? Ahora que lo dices Sí La verdad Con este disco En lo especial Lo estoy haciendo Y esto es Un ejercicio Especial O lo escuchas Por gusto O Porque hay artistas Que de repente Son tan perfeccionistas Que Ay Hubiera grabado La cuerda Si hubiera grabado Encuentran Detallitos Si tú quisieras Como Me hubiera metido Al estudio de nuevo ¿Te pasa eso? O lo Escuchas por gusto Cuando 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 Escucha uno Hablo por mí Cuando escuchas mucho Tus discos Ajá Es un gran ejercicio Porque si puedes Sacar con lectura Decir Oye Este detalle Lo pude haber corregido Pero este disco En lo especial Fue tan en vivo Fue tan Tan Con tan poca tecnología Fue un disco Muy Muy 100% Orgánico ¿En dónde lo grabaste? En San Cristóbal ¿Todo allá? Sí Todo en San Cristóbal Y no Big Production Lo más Básico que tenía Pero lo escucho mucho Porque Me hace bien Me hace bien Este disco De verdad Es un disco Que me pone de buenas O sea Sí Eso está increíble Sí Porque Porque sí Eso de que te tortures Pues no, ¿verdad? Porque Ay, hubiera Ya no se puede hacer nada No, para eso están los conciertos Ya en los conciertos Ándale, claro Agregamos Cambiamos Claro Hacemos un nuevo arreglo Sí Eso es lo bonito Eso es lo bonito también De la gira Cada gira lleva su sal y su pimienta ¿No? Exacto Y sentarte a hacer un set list Para toda una gira Para toda una gira Está buenísimo también Porque todos participan Porque Hacemos Terapia de grupo Y todos opinan Somos así en este grupo Terapia de grupo Es que todos Opinan Que todos Que todos produzcan un poco ¿No? Que cada quien en su instrumento proponga Y si eres de los que escuchas Y si eres de los que dicen Si tú me diste una opinión Ah, sí tienes razón Sí puedo meter mejor El guarda esta canción Que vaya esta otra en este orden Si escuchas Yo siempre me rodeo De gente que admiro mucho Ok Y por supuesto que escucho Claro Al final alguien tiene que tomar La última palabra Que es el productor Ajá Pero Pero siempre hay consenso Siempre hay esa camaradería Claro Really Cuando te enfrentas a un público Que Pues tú sabes Tú lo conoces Tú ya sabes eso Que es como un monstruo ¿No? Llegas al escenario Y Y va siendo diferente cada vez Cada show es distinto Cada público es distinto Tiene que ver mucho el artista El artista siempre llega Con muchas ganas Y llega conectado A sus emociones Pero los públicos Son como Un tanto sui generis Digamos ¿No? Un día te puedes encontrar Un público que A lo mejor llega un poquito Es muy gracioso este fenómeno Que no están Dos, tres personas Que a lo mejor No están tan Arriba Tan prendidas Y como que se contagian Toda la sala ¿Verdad? Y de repente Llegan unos muebles Entonces ya el público Desde el principio Está arriba Yo creo que los conciertos Los conciertos Uno Como músico Como artista Tiene que llegar Al escenario A darlo todo Sin esperar Nada a cambio En verdad A disfrutarse Como los ensayos Que nosotros disfrutamos Tremendamente A mí me encantan Los ensayos Y me puedo pasar Días y días Ensayando Porque La reacción del público Está maravillosa La agradecemos O sea Tú me puedes decir Que nunca Padeces un show Nunca padeces un concierto Sí Sí Hay conciertos Que he padecido Porque el sonido Porque ahí No se arregla nunca Muchos detalles Sí Pero el público No se da cuenta Que se merece todo No bueno Y ellos no se da cuenta Ellos gozan Si tú estás transmitiendo Es que yo he visto Que los artistas padecen Y el público está gozando Y está cantando Y claro Ustedes cantan Que decía hace rato Que no se note Que no se note O sea Si hay errores Se dicen después del show Y ni siquiera después del show Tenemos la ley De que los lunes Es cuando hablamos De lo bueno y de lo mal Ay que bueno Que organizados están Por supuesto Que organizados Que no dejen pasar El show debe continuar Claro Y nadie debe notar los errores ¿Y qué pasa Cuando tú Rayleigh Estás padeciendo En algún momento Algo Como No sé Un tema del sonido No estás escuchando Un in-ear Algo No sé Me aguanto Y me adapto Me aguanto Y me adapto Y lo sigues disfrutando Porque si no es peor Es una cadena De sufrimientos Sí Claro Por ahí te puedes acercar Al monitorista Y decirle Ey no me escucho muy bien Búscale Ajá Pero No me voy a bajar Del escenario Entonces lo que tengo que hacer Es concentrarme Y decir Esto es lo que hay Es que yo digo Aparte yo empecé Haciendo bares Ah Con las cosas más básicas Y sencillas del mundo Entonces Todo lo que me ponen hoy Es un lujo Que aparte Lo tenemos muy bien definido Y hay un productor Que hace su trabajo De maravilla En esta nueva etapa No hemos sufrido Ni un concierto Ah no Bueno Porque además Lo que me acabas de decir Es muy cierto Tú has estado en bares Y has visto Otro tipo de cosas Con los que no contabas Has trabajado con Mucho menos Pero muchísimo menos De lo que tienes Hoy en día Y los músicos Que encontraste hoy De bar en bar Y de lugar en lugar Pues lo están Disfrutando también Nosotros somos De los que sabemos Cuánto pesa una bocina Exactamente Porque la cargaste Le hicimos de todo Al principio Exacto Y eso Te enseña a apreciar Mucho más Sí, apreciaría agradecer Es un lujo Tocar como tocamos hoy día Volvemos a tocar La gratitud Todo un equipo De gente profesional Es una maravilla Sí Sí, sí lo es Claro que sí ¿Qué te cuesta más trabajo En la vida de hacer? Ya sé que no es escribir Ni que es meditar Ni estar contigo Ni nada Pero hay cosas Que hay que hacer A veces Que se tienen que hacer Y que te cuesta Números Cuentas Y las tienes que hacer Las tengo que hacer Tengo que hacer Porque ahí tengo que tener orden Pero no me la paso nada bien Cuando llegan los momentos De las cuentas La verdad Sí, pues sí Los artistas No tienen nada que ver Con lo cuadrado de los números Pero hay que verlo Hay que verlo Para luego no hacer reclamos Que no tengan ningún sentido Exacto Todo a su tiempo En relación a las cosas Que no te gustan De los humanos ¿Qué te gustaría Que cambiara En este momento En el mundo Con todo lo que nos está pasando ¿Tú qué ¿Qué te gustaría? Hay en el mundo Muchos Muchos baches Muchos Desajustes Pero Yo creo que hay que empezar Lo que te decía el ejemplo Hay que empezar por nosotros Ser buenos con nosotros mismos Por los más cercanos Por el círculo más cercano Y Hay muchas cosas Que nos están pasando Como deberían Pero Es parte De esta evolución Y es parte Del desarrollo De la humanidad Yo creo en verdad En que cada día La humanidad Somos mejores personas Si no fuese así Esto ya se hubiese tronado Hace mucho tiempo No, imagínate Pero tristemente Las noticias son Corrueles y amarillistas Yo no veo noticias Porque Oye Todo lo que pasa A mí es malo ¿Y dónde están las cosas buenas? ¿Es malo o es triste? ¿O es doloroso? Sí, sí, sí Demasiado cuento Demasiada mentira Yo creo que hay muchas cosas buenas Que son las que tenemos Que catarear Claro Y uno se va nutriendo De lo que quiere Y yo busco nutrirme De cosas buenas Claro Porque además Uno tiene que creer En el ser humano Y tenemos que creer En las personas buenas Claro Hay personas buenas Existen las personas buenas Somos más lo buenos Que los malos Y además Yo tengo la teoría De que no hay malos Hay quienes nos echamos A perder Ok Yo no era malo Yo me eché a perder Ok Pero nacemos bueno La naturaleza del ser Es ser bueno Sí, un bebé Pues es Pero las circunstancias Es como creció Los primeros 8 o 9 años De su vida Que son cruciales De cada ser humano Y tuve una familia Maravillosa La tengo Pero tuve una infancia preciosa Y eso marcó mi vida A ver ¿Cómo era? Cuéntame En Chiapas Yo nací Yo nací en un pueblo Que se llama Juárez Chiapas Y al otro día nacido Fía donde crecí Al rancho San José Y un rancho Donde No había ni teléfono En el 97 llegó el teléfono ¿En serio? Rancho, rancho, rancho Donde hay vacas Donde hay caballos Donde hay verde Donde hay Donde jugaban realmente Los niños con la naturaleza Canica, trompo, valero Claro Yo-yo Era vivir con la naturaleza Aprender la escuela ¿Cómo era la escuela? Y unos papás muy buenos La verdad me gustaron Tus papás Un ser humano increíble Y mi madre que te digo Iba yo a la escuela primaria 20 de noviembre Escuela federal 20 de noviembre Y en el pueblito La secundaria la hice En Pichucalco, Chiapas Que es un pueblo A 30 kilómetros de Juárez La cero de Aventón Porque había que irse Aventón Pero como nos conocen todos Por allá nos daban Aventón Bien fácil Y después intenté a los 14 años Irme a hacer la prepa de Mérida Gracias a Dios Gracias a Dios reprobé lógica Y entonces Eso me hizo Fíjate que curioso Yo le decía a la maestra Gaby No, Leti Leti Por favor Regálame la décima Que me faltó Va a pasar Saqué 69 En el colegio Rogers Es una escuela muy estricta Donde si no sacas 70 Eres reprobado Entonces yo le decía Ya, por favor Yo no voy a pasar El extraordinario Aparte Si no pasaba El extraordinario Adiós Adiós La primera canción Se describía un caballo Que me regaló Mi papá precioso Que se llamaba El confeti Ay, qué padre Caballito precioso Blanco Con unas manchitas De colores Divino, divino Inigualable el caballito Qué maravilla Sí, sí, de cuento Sí, sí, claro Claro Un caballito Desde chiquito Desde chiquito He sido inspirado Hacía yo mis canciones Y contaba mis historias Es mi vida ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos tres Tres Marco Antonio el Mayor María de Los Ángeles La segunda Y yo el tercero ¿Y artistas solo tú? ¿O ellos también? Ellos cantan muy bien María escribe divino Pero no se dedican Mi mamá Cantaba divino ¿Sí? Mi papá escribía precioso Sí, sí nos viene ¿Y estos padres A qué se dedicaban? Mi papá al campo Mi mamá a la casa Ay, qué increíble Qué bonita vida La verdad que sí Qué bonita vida Mi papá a las vacas Al rancho A la siembra Mi mamá a cocinar delicioso A cuidarnos A educarnos bien ¿Y qué extrañas De ese tiempo? Fíjate que Me gusta mucho Volver a San José Porque Como te digo Fue tan bonita Esa etapa Que me pone contento Mi papá decía Oye Yo me fui a los 17 Ya Llegué a los 14 Volví a los 16 Cuando me reprobaron Al pueblo Me junté un dinerito Me puse a trabajar Y les dije Yo me voy a México A cantar Y me dijo Papá Si te va bien Invítanos Y si te va mal Regresa Ay, qué maravilla Qué apoyo de papá Siempre he tenido El apoyo de mi familia O sea, yo creo que No cualquier papá dice eso No cualquier papá Menos siendo gente De pueblo Claro Y su chamaco chico Pero confiaban en mí Sabían que estaba yo Bien formado Ya me eché a perder Ya con 35 años Fue cuando me eché a perder Pero ahí Como tú dices Ya fue decisión tuya Y llegó el milagro Y llegó el milagro Que fue lo mejor de todo Sí ¿Y tu mamá Qué te dijo Cuando decidiste irse? También Apoyándome No, mi mamá estaba Siempre quiso ser Ella La artista de su familia Sí Lo es Pero nunca Trascendió Porque nunca se dedicó No le dieron permiso En aquella época Como que se va a ir A cantar María Mi madre se llama María Pero mi madre O sea, ella sí hubiera Querido ser artista Ser en los escenarios Ella es la fan número uno Me imagino Que debe de gozar mucho Muchísimo Tus triunfos Lo vas a ver En primera fila En el Metropolita Sí, seguro Te debe de estar aplaudiendo Todo el tiempo Por supuesto Oye, y cuéntame Ella Pues Supongo que es una mujer De carácter fuerte ¿No? Para educar tres hijos No es fácil No es cualquier cosa Se le va el hijo A los catorce ¿Los otros se quedaron ahí? ¿En el pueblo? Marco se quedó ahí Mi hermana se casó Y se fue a Tuxtla Ah, bueno Pero se casó Y ya como quiera Le entregaron Exacto Y estaba cerca del pueblo Sí, sí Pero tú te alejaste Conmigo pues fue De verdad De verdad Siempre fue Apoyo Siempre fue apoyarme Siempre fue creer en mí Porque te digan eso Oye, si te va bien Invita y si no regresa Pues te sientes muy tranquilo Claro No hubo drama Exacto Entonces llegué a los 17 El 7 de enero Cumpló 30 años De haber llegado a la ciudad 30 años de hacer música profesional Qué maravilla De verdad que maravilla Y parejo un chamaco de 21 Bueno, ahora me siento de 21 Qué bueno que te sientes de 21 Así que sentirse Eso de no beber me quitó más de 20 kilos encima Te quita todo Sí O sea, eso te quita todo Y supongo que a los de tu alrededor Les dio la tranquilidad A tu madre Que la de haber pasado muy mal La de haber pasado muy mal Ahorita que le pones una musiquita Y baila Pero cómo no Ver así de feliz a su hijo Y de tranquilo Y tus hermanos ¿Cómo están? Ellos hoy en día ¿Qué hacen? Marcos se dedica al rancho Ah, se quedó allá Un ganadero espectacular El mejor El mejor de todos En ese mismo lugar Donde nacieron Sí, donde nacimos En San José Qué maravilla O sea, tú puedes regresar Allí, llegas al rancho Así es Padrísimo Mi hermana vive en España Se casó con un español Ajá Vive en Madrid Y como te digo, escribe La María escribe potente Pero escribe canciones Escribe poemas Escribe ensayos Escribe qué Escribe un poco de todo Es súper creativa Y tiene un feeling Y tiene una onda Yo le digo que tiene que publicar Libros de poemas Novelas Puede ser lo que quieras Tienes que hacer un blog ahora Con toda la tecnología que hay Y ahí puede ella subir Ahí la vamos convenciendo Ahora poco la voy a ir a visitar Y le vamos a meter Un poquito de candela Claro Y si te escribe una canción Ah, escribe tu canción Y grabarías una canción A tu hermana Y estaría bueno Todavía no nos hemos puesto A hacerla juntos Para que encontremos Ahora que la veas No estaría mal Sería una fusión linda Sería algo muy entrañable Digo yo Sí, sí ¿Verdad? Sucederá Estoy seguro que va a suceder Fíjate, ya te di una buena idea Ahora que la veas Y tu madre Ella está aquí En la Ciudad de México Madre de Chiapas Le pone el corazón Yo creo que los 72 años Hoy en día son Y en esa vida Que de llevar tan buena Y tan sana Muy buena idea Entonces debe de estar perfecta Y que esté trabajando Y esté activa Y en pro De una tan buena labor Claro Es que Madre es una bellísima persona Tenemos los datos De la fundación Pues si Quien quiere ayudar Quien quiere apoyar A esta fundación Que me parece Padre ¿Cuáles son los datos De la fundación? Amor del bueno Amor del bueno La pueden buscar por internet Fíjate que lo hemos hecho La verdad Lo hemos hecho entre la familia Entre los amigos del pueblo O sea Quien conoce a los cercanos A la familia Lo hacen de corazón Si Si no lo hemos hecho así Masivo Porque luego hay confusiones Y ahí la verdad Es que cada peso Que nos donan Es entregado Para las personas Que en verdad Lo necesitan ¿Que es solo para ayudar A niños O personas En situación vulnerable? No Niños En temas de salud De salud Así es Ay Renny Pues la verdad Es que esta vida Tan rica Te ha dado muchas cosas La verdad Es que te ha dado muchas cosas Enriquecedor Unos padres maravillosos Una vida Y una infancia increíble Estudios Pudiste hacer lo que quisiste En el momento En que decidiste irme Tuviste el apoyo Para ¿Te vas? Ok Regresas Cuando quieras Claro Caíste En algo muy difícil Pero te has levantado Y estás aquí Así es Y yo creo que Es una vida para agradecer Y es una vida enriquecedora Y es una vida que A los demás Nos deja muchas cosas Yo te agradezco Particularmente Muchas gracias Tu plática Tu vibra Tan buena Tus canciones Tus canciones de antes Tus canciones de ahorita Que sigas aquí Y todo lo que nos has platicado En esta apasionada charla Porque creo que Para todos Ha sido muy enriquecedor De verdad Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias a ti Por el cariño Por el tiempo Yo también me la pasé muy bien Gracias Reyni Gracias a ti Nos vemos en la apasionada charla Chiqui Te amo pronto Chao Todo lo que está pasando Me linda Y lo mejor está por venir Y lo mejor está por venir Gracias por ver el video.